Partidazo el que vamos a vivir el día de mañana, compañeros. Qué placer tenerlos en esta edición de SportsCenter. Dos clubes que se conocen muy bien. Va a ser la primera vez que se enfrenten en Copa Centroamericana, pero que a nivel de clubes ya lo han hecho anteriormente. ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para Milton y para toda la gente que está con nosotros a través de SportsCenter. A esta hora nos encontramos en la sala de prensa del estadio Jorge Mágico González. En unos minutos acá arranca la primera conferencia de prensa de comunicaciones. Una hora después estará, por supuesto, también el cuadro local, el anfitrión, el equipo de Luis Ángel Firpo, que por primera vez, tal cual como tú lo manifiestas, se enfrentará a la escuadra de los crevas de comunicaciones en Copa Centroamericana. Los dos equipos están ya en El Salvador. Llegó comunicaciones también ayer y Firpo ya tuvo también su primer partido oficial en la Liga Salvadoreña, en la Liga Local, y ha logrado también una importantísima victoria en su campo. El pasado día sábado, con marcador de un gol por cero, ganándole a Platense. Yo sé que todavía en Guatemala no arranca el torneo para comunicaciones, pero eso no le quita, obviamente, ni le resta absolutamente nada al cuadro guatemalteco, considerando que siempre ha sido una de las mejores plantillas del itmo centroamericano. Bueno, un gusto también saludarte, Mauricio, un gusto también saludarte, Male, un placer enorme en una tarde fresca acá en la ciudad capital guatemalteca. Comparto y coincido con lo que decía Mauricio respecto de lo que se espera para este partido. Creo que no se puede hablar de un favorito de una manera muy atípica. Por primera vez, un equipo guatemalteco inicia una andadura en un torneo internacional sin que inicie primero el campeonato local. Las fechas ahora sí están totalmente cambiadas, porque el torneo nacional inicia este viernes, sábado y domingo, es la primera jornada de lo que será la apertura 2024 en Guatemala. Los equipos nacionales de primero a jugar a nivel internacional, antigua en Belice, y pues comunicaciones que lo hace en El Salvador y municipal en Nicaragua. Comunicaciones viajó ayer desde muy temprano en la mañana, lo hicieron después del trabajo que hicieron en el estadio Cementos Progreso por la mañana. Viaja el equipo prácticamente completo para debutar contra el equipo de Firpo. La única ausencia y que no está en este encuentro es el tema de Anderson Ortiz, que estaba lesionado, y el otro es de Marcelo Saraiva. Los dos que no hicieron el viaje por tema de lesión. Y el delantero goleador, una de las contrataciones estelares del equipo crema, es Diego Casas, uruguayo, entre algodones, por algunas molestias por el tema de la pretemporada, pero por todo lo demás, pues está con la delegación, hizo el viaje y se encuentra en El Salvador. La única duda es si está para jugar o no. Mau, preguntarte algo súper interesante, porque este sería más bien el debut de Luis Ángel Firpo en esta Copa Centroamericana, no un torneo bastante nuevo para la región, pero que además de eso, es el club mejor posicionado en la tabla acumulada del 2023-2024 y que ya sabe lo que es participar en un torneo de la CONCACAF. Su historia lo dice, su historia es una historia muy rica, incluso tuvo la oportunidad en aquella época de los 90 de ganarle a la Juventus de Turín en Los Ángeles, California, que el Memorial Julisio de Los Ángeles. Por eso Firpo también ha tenido una importantísima historia y la época de los 90 fue su mejor época. Por eso tiene un historial importante, pese a que pasó mucho tiempo en segunda división, ha vuelto, volvió recargado y hay que decirlo que si se ganó el mérito para estar en esta Copa Centroamericana, tal cual, como tú lo dices, Male, es por eso, porque hizo una muy buena campaña. Incluso era uno de los candidatos al título el torneo anterior, el torneo antepasado también, pero sobre todo el torneo anterior porque empezó muy bien la campaña, goleando, ganando y el gran aumento de Guilherme da Silva, de Steven Vázquez, el delantero salvadoreño que recién estuvo en Los Ángeles jugando titular con la selección de El Salvador frente a Guatemala el pasado sábado en el Dignity. Ya está incorporado también el equipo, se reforzó con otros jugadores brasileros, uno de ellos que le ha dado la victoria el pasado sábado frente a Platense en el partido inaugural del campeonato, hablamos de Gustavo Sousa de Moura, quien ha anotado ese gol importante para el equipo de Luis Ángel Firpo. Nuevo en esta Copa Centroamericana, pero con un importante recorrido y con un gran historial, pues la historia siempre sigue siendo importante para este equipo zoluteco, lo mismo que para Comunicaciones, se le respeta y el equipo de Gabriel Álvarez sabe que se va a enfrentar a un equipo duro y uno de los mejores equipos de los últimos años también en la región centroamericana. Sin lugar a duda, Milton, y es este club Comunicaciones que vuelve al torneo luego de llegar a cuartos de final en ese primer torneo inaugural, clasificando en los play-in el equipo guatemalteco y que por supuesto busca seguir haciendo historia a nivel de Centroamérica en los torneos de CONCACAF. Por supuesto, Male, y sobre todo porque ayer que teníamos oportunidad de estar en la salida del equipo hacia territorio salvadoreño, pues conversábamos precisamente con el técnico, con el profesor Willy Coytolivera y con algunos de los jugadores respecto de cómo el mismo equipo de Comunicaciones había puesto el listón muy alto para poder ellos también exigirse para ese nivel de exigencia. Comunicaciones fue campeón de la liga CONCACAF de la mano de algunos jugadores que ahora ya no están. Por ejemplo, Juan Luis Anangonó, que ahora milita con el Maratón, que dicho sea de paso será rival de grupo en el Contracomunicaciones. Andrés Lescano, que fue otro que también fue vital en ese equipo, tampoco está. Óscar Santis, que ahora juega en el fútbol de Georgia. Entonces, hay rostros nuevos. Hay jugadores que no fueron campeones en aquella época. Hay algunos que van a debutar incluso, pero es un equipo muy competitivo, Comunicaciones. Sigue siendo un equipo que siempre va a ser candidato. Siempre, por historia, por plantilla, por inversión. Es un equipo que además, bien dirigido por el profesor Willy Coytolivera, que conoce a muchos de estos jóvenes desde las fuerzas básicas y los tiene ahora en el equipo absoluto. Bueno chicos, mañana la seguimos porque esto apenas comienza. Seguramente tendrán muchísimas más novedades lo que vaya sucediendo previo a este partido. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo desde San Salvador. Un abrazo, Male. Saludos, Mauricio.